Si te gusta una montaña rusa, con esta creo que te va a aplicar. Mira, esta montaña rusa está en Takavisa. Esta es la de Montril Costa, ¿vale? Pues si quieres ya comentar. Oscuridad. La oscuridad nos va a dejar ya en una montaña rusa. Con el centro de la arena. En clase, en clase. Venga, vaya. Yo creo que el tratamiento es un lugar que te queda. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahhh! ¡No sirve! ¡Oye! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! No ha sido para tanto, yo creo que ven para empezar, eh, ven piezas, eh, hostia, que mira, sudando y todo estoy, ¿tú te montaría en esta montaña rusa o conoces a alguien que se montaría? Déjamelo en comentario, 121 grados, hostia, ¿eso qué significa? ¿para arriba? A ver, yo no entiendo mucho japonés, pero, hostia, 121 grados, precaución, para arriba. Mira, déjame en comentarios quién se montaría en esta montaña rusa y si tú lo harías. Yo ya que estoy montado no me voy a bajar, pero, ojo, eh, estos momentos previos en lo que está a punto de subir para arriba, eso para la gente como yo, que, vamos, que nos da miedo, es lo peor del mundo, ahí vamos, ahí vamos, hostia, oye, mira, las pistas son bonitas, eh, la verdad que está, nunca había visto yo motril desde tan alto, mira, 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 momentos previos a la relajación, esto va, esto va, esto va, esto va a caer, esto va a caer, bueno, ahí vamos, eh, mira mi amiga con la que he venido, ole, vamos, hoy el volcán está a punto de ilusionar el volcán de Motri, el volcán de Motri, que vamos, eh, que vamos, agarrarse, mira, mano arriba, bueno, no, abajo, me agarro. Hostia, 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 hostia. Hostia, 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 hostia sin palabras ostras que montaña rusa mira las lágrimas hasta se me han saltado de la velocidad mira te recibe hasta papa no es si si yo no me suelto no me suelto hasta que no llegue tranquila